A pesar del clima lluvioso, cientos de uroapenses se congregaron en la Plaza Morelos de esta ciudad para conmemorar el 203 aniversario del Grito de Independencia en el acto que fue encabezado por el edil municipal Aldo Macías Alejandres. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del tradicional Grito de Independencia, soportando la intensa lluvia y el frío. Los uroapenses no dejaron de replicar con gran entusiasmo los nombres de los héroes que nos legaron una patria libre, independiente y soberana, así como el esperado grito de Viva México luego de que el edil recibió la bandera nacional. ¡Viva! ¡Viva Pan précédente! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la corregidora Doña José Mat sections de Domingue! ¡Viva! ¡Viva la transformación del Spinarión! ¡Viva! ¡Mexicanos! ¡Viva Urupa! ¡Viva! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Acompañados de una orquesta sinfónica y de la banda de guerra Uruapaní, todos entonaron las gloriosas notas del himno nacional mexicano. Macías Alejandres estuvo acompañado de la presidenta honoraria del DIF municipal Ana Luisa Cervantes de Macías, el síndico Gavino González Quintana, el secretario del Ayuntamiento Ramón Hernández Orozco, de los diputados Marco Trejo y Sergio Benítez, regidores, secretarios, entre otras personalidades. El edil expresó su satisfacción por el espíritu nacionalista y fervor patrio que reflejó la ciudadanía, a la cual convocó a trabajar en comunión para sacar adelante a este municipio. Al final, autoridades municipales y de la Junta Cívica Patriótica Municipal, así como la gran cantidad de gente reunida, disfrutaron de la verbena popular que estuvo protagonizada por el cantante michoacano Juan Valentín, acompañado del mariachi Cázares de Siracuaretiro. El artista deleitó a los asistentes con temas acordes a la festividad, que fueron ovacionados por el público, como Hermoso Cariño, La Ley del Monte, El Rey, Caminos de Michoacán, así como el tema tradicional de Viva México. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Soy el puro mexicano, nunca me he arrancado, si me quito los pies, yo tengo que pelear. Y mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno de mal sí le parte el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Con suelo bendito de Dios!